Hola, yo soy Caterina. Yo recién pasé por el proceso de aplicar a universidades estadounidenses y les voy a hablar hoy día sobre el tema del ensayo. El ensayo me costó mucho a mí porque no me di cuenta cuánta introspección requería. A ver, más allá de lo académico, el ensayo es una oportunidad para demostrar quién eres tú. Es una oportunidad para compartir con ellos tus gustos, tus valores, incluso tus frustraciones, para que ellos tengan alguna idea de quién vas a ser fuera de la clase. Porque las universidades no son solamente escuelas, no son solamente lo académico, son toda una comunidad. O sea que hacer varios guardadores siempre te ayuda. Pásalo a tus amigos, a tus padres, a gente que te conoce, a maestros. Eso te da una idea de qué va a pensar una persona que no te conoce. Pero sí se puede, porque el tema de este ensayo eres tú. Y nadie te conoce a ti mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Ellos te quieren porque eres diferente. Muchas gracias. Buena suerte.